Los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo salieron a protestar por las principales calles de Chiclayo, con el fin de dar a conocer su disgusto con la gestión del presidente Ollanta Humala, que según ellos no ha hecho nada para mejorar su escala remunerativa. El motivo es de que la Federación Nacional de Trabajadores de la FENTUC, representada por la base de los trabajadores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y a nivel nacional, han convocado un paro, hoy día un paro a nivel nacional frente a la medida de que este gobierno nefasto no pretende solucionar los problemas económicos presentados por la FENTUC, problemas de que nosotros ya hemos hecho llegar el pliego de reclamo como de acuerdo a ley y este gobierno no tiene el propósito de querer solucionar. Según explica uno de los dirigentes, son más de 20 años que ellos se encuentran con el mismo sueldo. Es por ello que decidieron participar del paro nacional convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de las Universidades del Perú. Nosotros estamos presentándoles y aquí les estamos alcanzando a ustedes y lo que es el incremento de la remuneración por más de 20 años los trabajadores tenemos congelados los precios, tenemos congelados la remuneración, más de 20 años tenemos congelados y por lo menos estamos pidiéndole al gobierno que nos aumente al 15%. Señaló también que están en desacuerdo con el monto económico que reciben al momento de jubilarse. El segundo también es el sinceramiento de lo que es la unidad remunerativa pública. ¿Qué cosa es una unidad remunerativa pública? El trabajador una vez que ha trabajado 30 años en una institución, no es posible que se vaya con 2.200 nuevos soles por 30 años de servicio. Lo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno es que se dé de acuerdo a una remuneración mínima que esté en ese entonces para que pueda llevarse algo y el trabajador le puede trabajar tantos años a su casa. Finalmente pidieron que el gobierno pueda reconocer más derechos a los trabajadores CAS como es la escolaridad. Igual forma también los compañeros CAS. Hay compañeros CAS que tienen ya un tiempo suficiente para que se les merezca el derecho, ellos no reciben escolaridad. El año pasado ya que ellos tampoco han recibido, estamos diciendo al gobierno que por lo menos le den la escolaridad a los trabajadores CAS.